¿Quién es aquí? Gracias por quererle. ¿Algo más que sí? Es que rincho que venga. Al diálogo. Al diálogo. Nada más queremos. Diálogo. No queremos. A ver, compañeros, un momentito. Escúchame, por favor. Escúchame un momentito, por favor. Es que les habla José Luis Cabero, a cargo de la oficina de diálogo. Vamos a conversar. Para poder saber qué problemáticas normalmente tiene. Número uno. Número dos. Lo poco que me ha informado es el tema de las fases operativas y control del transporte en la parte alta de Caima. ¿Cierto? Sí. Número uno. Sí. He convocado al mismo acorde de Caima. Está en camino. Vamos a pasar todos al hemiciclo. ¿Ok? Para aquí, para que venga el hemiciclo. La gerencia de transportes en pleno con el alcalde de Caima iniciemos la solución a la problemática y el cuchillo. ¡Eso es! ¡Eso es!